También da igual lo que llegará, lo mismo no importa el bien y el mal o lo que digan la gente, llegar primero, llegar detrás los que no aman este lugar, los que hacen del miedo y su cualidad inmediatamente a mi me da me da, me da, me da, me da lo mismo, me da, me da, me da, me da lo mismo ¡Qué grande sois! Me da igual si algunos me ven llorar, si no respetan mi libertad buscar por el mundo en cualquier lugar y si no nos era la gente Y da igual amar al que no hay que amar da igual ser mi gracia y soledad si rompes las normas para buscar inmediatamente a mi me da me da, me da, me da, me da lo mismo me da, me da, me da, me da lo mismo me da, me da, me da, me da lo mismo me da, me da, me da, me da lo mismo ¿Por qué me importas el paciente y la sinceridad? Me sentí lleno de los niños al mirar al mar y lo que siento cuando veo que eres de verdad ¿Cómo me importan esas cosas que me hacen soñar? ¿Cómo me importan mis amigos cuando ya no están? ¿Cómo me importa que te quedes a mi lado? Me importa todo lo que hay, lo que tú me das Me importa el mundo si puedo vivir un día más Me importan tantas cosas de todo lo demás Me da, me da, me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo